Con todos ustedes, Lucía Rico. Os iba a decir, parad ya, porque si no aquí no llegamos. Bueno, pues vamos a hablar de canibalización y duplicidad de contenido, cosa que me viene genial, todo lo que ha explicado Lola Limón, porque suele pasar cuando trabajamos el tema de contenido. Antes de nada me voy a presentar, me llamo Lucía Rico, soy divulgadora SEO en luciayelseo.com. ¿Qué más soy? Soy muchas cosas. Embajadora de marca de SiteGround, que es el mejor hosting especializado en WordPress. También recientemente soy SEO y social media manager en ProductHackers y soy una enrea de la vida en general. Así que vamos a hablar, para arriba, aquí, vale, gracias. Canibalización y duplicidad. ¿Alguien ha sufrido el tema de la canibalización? ¿Alguien ha sufrido el tema de la duplicidad de contenido? Pues estáis en el sitio correcto porque vamos a hablar de este tema. Pero antes, vamos a hacer un test. ¿Os parece bien? Bien. ¿Canibalización o duplicidad? Bueno, pero decidme algo. ¿Canibalización? ¿Que levante la mano? ¿Nadie? ¡Ay, mira una! ¿Duplicidad? Bueno, soy SEO. Depende. Andy y Lucas es una entidad en sí misma. O sea, no sabemos si es duplicidad de contenido o es canibalización. Ahora bien, ¿quién es Andy y quién es Lucas? Si buscamos en SendRash, por ejemplo, por poner una herramienta, podemos utilizar cualquier otra. No sé de qué os reís, pero hay 3.000 personas aproximadamente que mensualmente hacen estas consultas en Internet. Lo que me lleva a pensar, que es una canibalización. La gente no diferencia a Andy de Lucas. La gente se confunde con Andy y Lucas. Problema, ¿eh? Vamos a ver más cosillas. Y si quiero escuchar la música de Andy y Lucas, ¿qué pasa ahí? Vamos a buscar en Google. Pues nos encontramos que aparece YouTube, Spotify, YouTube Music, Apple Music, Dicet. ¿Canibalización o duplicidad? ¿Depende? ¿En serio? Hay un montón de herramientas que me están ofreciendo la misma música de Andy y Lucas. Ahora, vamos más allá y vamos a subir el nivel. WordCamp Torrelodones. ¿Canibalización o duplicidad? Canibalización. Aparecen dos URLs, una de 2023, otra de comprar las entradas. Algo me dice que la intención de búsqueda no queda clara. ¿Cómo sé? Yo no quiero meterme en 2023, no quiero comprar las entradas. Quiero ver qué se pasa ahí en la WordCamp Torrelodones. Es una canibalización. Vamos a hacer otra prueba y es la última. He cogido una frase de mis textos legales, la he metido en Google y lo que pasa a continuación les sorprenderá. ¿Canibalización o duplicidad? Es fácil. Es una duplicidad. Entonces, vamos a centrarnos en las canibalizaciones, que para mí es donde está la mandanga. Y es que la canibalización no es otra cosa que competir contigo mismo. Hay un montón o varias URLs que están compitiendo por la misma palabra clave, tienen la misma estructura de contenido, pueden atacar al mismo público, tener la misma oferta. Al final, Google no entiende cuál es la buena. Unas veces las pone más arriba, otras más para abajo. El usuario tampoco queda claro dónde tiene que hacer clic. Y nos damos cuenta que puede que tenga la misma palabra clave o no. Puede ser que tenga el mismo contenido o no. Entonces, hay varios tipos de canibalizaciones. Una de ellas, la más habitual, es la canibalización de palabras clave, que es cuando están varias URLs compitiendo por las mismas palabras clave o tienen la misma estructura de contenido. Os voy a poner un caso muy curioso de una persona que es que no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Perdón, esto puede ser que no vaya a WordCamp TV. Y es que si buscas cómo hacer un Keyword Research, te encuentras con una tal Lucia y el SEO, que seguro que no tiene ni puñetera idea de qué va el tema, tiene una guía definitiva para aprender a hacer un Keyword Research y luego tenemos un Keyword Research como priorizar palabras clave. Pero es que si nos fijamos en la URL de esa guía definitiva, no es un post de un tutorial, es una subcategoría que se llama Keyword Research dentro de una categoría SEO. O sea, no es ni un post importante. Y abajo es un post satélite. El clase que hablaba Lola Limón, aquí no lo entiende bien. Ay, esta gente que se hace ya más reo. Vamos a profundizar en el tema. Nos metemos en Ser Console y vamos a hacer un filtrado con la palabra clave que hemos detectado que puede estar canibalizando. Con ese filtrado de Keyword Research nos damos cuenta que no hay una ni dos. Hay cuatro URLs que están posiblemente canibalizando por ese término. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Veis eso de ahí en rojo? Porque si no lo veis, hay que ir al oculista, probablemente seáis daltónicos. Tenemos el Keyword Research con la subcategoría con 700 y pico impresiones. Tenemos el post que quiero posicionar con 500 impresiones menos y luego algo residual, ¿vale? Esto ya nos da pistas. El número de impresiones, esa variación de impresiones, nos da indicaciones de que puede ser una canibalización. Pero si nos metemos en las Keywords que posiciona la subcategoría, es maravilloso. Como hacer un Keyword Research, Keyword Research o plantilla Keyword Research. Esto pinta mal. Entonces, esto nos lleva a otra cosa, que es que la canibalización, por palabras clave, puede derivar en otro tipo de canibalización, que es la canibalización por intención de búsqueda. Y la canibalización de intención de búsqueda se resuelve de una manera súper sencilla, que es cada URL tiene que ir asociada a una intención de búsqueda. Una URL, un objetivo. Hay cuatro tipos de intenciones de búsqueda. No me voy a dilatar en esto, porque ya lo podéis ver en la WordCamp de Sevilla, en el que hablé profundamente sobre este tema. Hay informativas, navegacionales, como puede ser WordCamp Torrelodones, visitar en persona o transaccionales. Y esto en la teoría está muy bien, pero ¿qué pasa? Que Google tiene intenciones de búsqueda híbridas. ¡Qué divertido! ¿Y qué es una intención de búsqueda híbrida? Una intención de búsqueda híbrida es cuando Google no interpreta bien qué es lo que quiere encontrar el usuario. En este caso, puede ser que si busco muebles de cocina, me aparezca anuncios, me aparezca un local pack, me aparezca artículos de blog, me aparezca categorías de productos. De hecho, vamos a hacer el ejemplo. Busco muebles de cocina y lo primero que me sale es Larry Merlin con una categoría de productos. Es decir, Google entiende que primero yo lo que quiero es comprar. Si hago scroll, me encuentro que en el puesto 8 hay otra URL de Leroy Merlin, que es cocina completa. Canibalización o duplicidad. Si buscamos en Senras por hacernos una idea, muebles de cocina, nos encontramos que la intención que Senras interpreta es informativa y que tiene un volumen de búsqueda muy elevado. Cuando nos encontramos este tipo de keyword con un volumen de búsqueda tan elevado, lo que nos está diciendo es que, ojo, esta palabra es bastante genérica. No queda clara la intención de búsqueda. Nos interesa ponerla como categoría principal porque es algo con lo que yo vivo siendo, o puedo vivir siendo Leroy Merlin. Si buscamos mueble de cocina completa, información, o sea, intención informativa y transaccional, y el volumen de búsqueda es bastante más bajo, 90 al mes. Ojo. Una buena subcategoría para dentro de muebles de cocina. Y si lo buscamos en Google, nos aparece Sponsors, con lo cual, intención transaccional, y en primer lugar, esa URL que estaba antes en el puesto 8. Y esto es, señoras y señores, nuevo palabra, canibalización positiva, que es hacia donde nosotros tenemos que orientar nuestra página web a conseguir copar el mayor número de puestos de Google posible aludiendo a una canibalización positiva. Y, ¿cómo hacemos esto? Una URL, una intención de búsqueda asociada a ella, una URL, un objetivo. ¡Qué fácil, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? He rescatado este cuadro también de la WordCamp de Sevilla, que es bastante útil. Nos explica las intenciones de búsqueda, cómo la interpreta Google, y cómo tenemos que trabajarlo a nivel web ese contenido. Os aconsejo que hagáis una foto de esto, la compartáis etiquetando a WordCamp Torre Lodones, así le damos difusión a este evento altruista y tan abierto, y os lo apliquéis en vuestra web. ¿Ya? Venga, seguimos. Hay canibalizaciones positivas, no como está tan Lucía y eso, que no tiene ni para jolera idea, y tiene canibalizando cuatro URLs. Más cosas. La canibalización de contenido. ¿Esto puede estar relacionado con la intención de búsqueda? ¿O con la palabra clave? No, porque la canibalización de contenido puede ser perfectamente mi canibalización favorita. Y es que la canibalización de contenido no comparte URL, o sea, no comparte URL. No comparte palabra clave, y tampoco comparte estructura de contenido, pero el contenido es el mismo. ¿Y esto dónde pasa? Agencias de Viajes o Amazon. ¿Por qué? Porque genera URLs dinámicas en función de la consulta que se haga en Google. Verbigrafia o ejemplo. Buscamos lámpara de noche en Amazon en Google, y nos encontramos esta maravillosa muestra de Amazon. Las imágenes son diferentes, pero muy parecidas. Pero si tú te metes en cada una de esas URLs, el contenido es igual, pero ojo, cuidado, analicemos las URLs de cada una. En primer lugar, nos encontramos parámetros de búsqueda interna. Ojo, no es una URL de una categoría ni una secotegoría, es un parámetro. En la segunda, están filtrados esos filtros que aparecen en el PC Amazon en la columna izquierda, están etiquetados para ese tipo de lámpara. Y en tercer lugar, nos encontramos el de categoría. ¿Qué tal? ¿Cómo se os queda el ojo? Interesante. Así que vamos a ver cómo podemos identificar estas canibalizaciones. Ya hemos visto algunas maneras a través de ser console, haciendo el filtrado por palabra clave, pero otra forma muy sencilla es a través del comando site. ¿Sabéis lo que es el comando site? Yo os lo voy a refrescar de todas formas, por si acaso. El comando site es poner site dos puntos en Google, tu dominio y la palabra clave con la que tú consideras que puedes estar canibalizando. En este caso, Keyword Reset. ¿Y qué nos aparece aquí? ¿Os suenan estos títulos? Son los mismos que hemos sacado en ser console. Así que os podría dar un listado infinito de herramientas que podéis utilizar para detectar canibalizaciones, pero es que estas dos son gratis. Ser console y Google es gratis, así que nos da los mismos datos. Más formas de detectar. Ya hemos detectado las de palabra clave y las de contenido. Para detectar las URLs que canibalizan por contenido, vamos a utilizar también ser console. ¿Cómo? Utilizando una regex, una expresión regular. Que son una especie como de código que nos dice todas las variaciones que esa palabra clave queremos encontrar. Es un código tal que así. Hacemos un filtrado por consulta y hay una opción que es de regex, y metemos todas las opciones de palabras clave, keywords, ser, priorización, etc., etc. ¿Sabéis regex? Exacto. Porque os iba a decir, podríamos hacerle caso a Fernando Tellado y decirte, aprende, pero, tío, Fernando, podemos utilizar el chat GPT para esto, ¿no? ¿Para esto? Expresión regular. Luego lo vemos fuera, Fernando. O me lo preguntas al final en las preguntas que te gustaba a ti darme cañita. Bueno, pero también podemos decir que hay métricas que nos indican que hay canibalizaciones dentro de nuestra página web, como el cambio en los CTR, bajadas y alteraciones bruscas en los rankings, bajada de tráfico, la profundidad de contenido, el EAT que vimos el año pasado. ¿Os acordáis del EAT? Bueno, pues ese tipo de cosas nos dan métricas interesantes sobre pistas con las que canibalizamos. Una vez que hemos identificado nuestras URLs que canibalizan, ¿qué hacemos? ¿Las arreglamos, no? ¿Sí? ¿No? ¿Las dejamos como están? Bueno, yo las arreglo. ¿Y cómo las podemos arreglar? Bueno, pues lo primero es como, bueno, siendo buenos máquinas, es identificando las URLs que están. Y eso ya lo hemos visto, ser console, comandosa y ese tipo de cosas. Y después podemos hacer varias cosas, pero principalmente, y una de las más normalizadas, es la de unificar el contenido. ¿Cómo? Ya os lo he explicado muchas veces. Una URL, una intención de búsqueda. Unimos todo el contenido, le damos profundidad. ¿Qué pasa con ese contenido que ya hemos unificado con otro y una? Y esa URL no la vamos a utilizar más. Redirección 301. Pero, ojo, no siempre, porque si estamos hablando en un caso como Amazon, una web dinámica, nos interesa tener más una canónica. Que sé que a esto a Fernando le va a gustar el detalle, ¿verdad? Sí, porque me lo has preguntado. Además, además, tenemos que tener en cuenta otras cosas que hacen transferencias semánticas de autoridad, como pueden ser los enlaces internos y el anchor text que utilizamos en ese enlazado interno. Con lo cual, no se trata solo de unificar el contenido. Tenemos que unificarlo, redirigirlo, modificar los anchor text de los enlaces internos y externos y corregir todo para evitar errores 404 y, sobre todo, hacer seguimiento. Al principio, hará una pequeña bajada así que dirá, ¡Ay, madre! Estoy perdiendo posicionamiento. ¿Lo tenía que haber dejado como está? No, es normal. Se trata, en definitiva, de hacer un único contenido que lo gobiernes a todo. Pero todo, todo, no solo las URLs que canibalizan. Más cositas. También podemos utilizar de una manera mucho más cómoda. No sabemos qué hacer. Tenemos plugins de la herramienta de esta pedazo de señora que es Ana Cirujano, que es súper interesante porque tú le metes aquí un problema o una cosa que quieras solucionar. Ah, no, 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 no es un anuncio. O sea, yo la uso. De hecho, hace nada me salió un compañero SEO que preguntaba sobre un problema en Twitter de qué plugin selecciona no sé qué y le mandé aquí porque me parece súper útil. Y es que tú metes el problema que tienes o lo que quieras solucionar y, mediante inteligencia artificial, te saca un listado de plugins que puede ser relevantes para corregir ese problema si no te quieres meter en más andancia. Personalmente recomiendo mejor hacer un análisis y demás, pero esta es una opción cómoda. Pero hay cosas que quiero que hagas y cosas que no quiero que hagas con las canibalizaciones. No se hace nunca, bajo ningún concepto. Que te dicen que no hay huevos de... Efectivamente, no hay huevos, no lo vamos a intentar. Una frontera infranqueable que no vamos a cruzar nunca. No lo hagas, que no lo vais a hacer lo que os voy a decir ahora. Os he convencido. No, repetís conmigo, no se borran URL a la brava. ¿Vale? No se borran. ¿Por qué? Porque pasan muchas cosas cuando eliminamos una URL con contenido. Las URLs tienen enlaces que están apuntando a ellas, internos y externos. Esos enlaces están dotando de autoridad a tu página web. Si yo borro esa URL, esos enlaces se eliminan, baja la autoridad de mi sitio, pierdo posicionamiento, todo mal. Perjudica la experiencia de usuario. Los enlaces internos que tengo también me van a dar error 404. Va a seguir perjudicando la experiencia de usuario. Vamos, sería muy parda. Así que, nada. O canonical o 301. Y otra cosa que no vamos a hacer, porque también tenemos, no sé, creo que le atribuimos algo mágico al tema de la indexación. ¿Sabes? Como lo quito de la indexación y se soluciona todo. No. Estás camuflando problemas. Con la indexación, yo lo puedo quitar de la indexación. Puede que indese o puede que no. Bueno, seguro que os ha llegado algún comentario de, Google me ha indexado una URL que no quiero que me indexe. ¿No os suena ese comentario? Seguro que sí. Y eso pasa porque, vale, yo le he quitado de la indexación, pero es que Google tiene otras señales que le están diciendo que esa URL es relevante, con lo cual la va a indexar, aunque tú le digas que no. Es un parche como, por ejemplo, el frenador. El frenador es la canibalización del SEO. O sea, ¿te quita la gripe? No, no te quita la gripe. Te quita los síntomas, tú sigues griposo. Pero te lo camufla y te piensas que estás bien, pero no estás bien. Para finalizar, os voy a decir algo súper importante. ¿Estáis atentos? Esto os va a cambiar la vida, de verdad. Estoy conmigo, vosotros reís porque no sabéis lo que voy a decir, pero es que es verdad. Si hay una cosa que quiero que tengáis claro de esta charla. Andy es el de los pendientes. Andy es una URL con intención de búsqueda asociada. Andy es una URL con un objetivo específico. Andy, como tiene pendientes, va a canibalizar con Lucas. ¿Se entiende? Pues ya está. Hola, Lucía. Muchas gracias por la ponencia. Un placer. La pregunta te la tenía que hacer yo. Obviamente, José. ¿Qué pasa cuando surge una canibalización que en realidad no es una canibalización? Por ejemplo, si yo tengo una URL que es fontaneros en Madrid y luego tengo otra URL que es fontaneros en las rozas de Madrid y ambas URLs me están canibalizando, pero en realidad no es canibalización y te estoy poniendo un caso real que me ha pasado a mí, ¿qué hacemos? Es que eso no es una canibalización. O sea, a mí me ha pasado. Sí, pero tú estás metiendo componente local, que eso ya es una particularidad en sí. Y en Madrid tiene la particularidad que va por distritos, por código postal, porque hay una gran densidad de ese tipo de empresas, tipo fontaneros, cerrajeros y demás, que puede canibalizar. Pasa lo mismo que con el ejemplo que he puesto de la canibalización por intención de búsqueda. Es ese caso. Las intenciones de búsqueda son diferentes. Yo, si vivo en el centro de Madrid, no voy a buscar un fontanero en las rozas. O sí, pero probablemente, bueno, dependiendo de las distancias, no conozco Madrid, ¿vale? O sea, partamos desde ahí. Pero me va a salir lo más cercano o voy a elegir lo más cercano o más económico que tenga a mi domicilio. En ese caso, ¿qué podemos hacer? Marcado de datos estructurados. Negocio local con, entiendo que las mismas cuentas, ¿no? O sea, un fontanero de Madrid quiere posicionar en las rozas. ¿Y en qué más sitio? Porque, claro, o sea, es que es SEO local. Marcado de datos estructurados. Si quieres, puedes geolocalizar las imágenes porque le estás dando señales a la parte específica donde quieres posicionar. Con el tema del contenido duplicado, o sea, contenido duplicado, contenido generado por inteligencia artificial, puedes darle un aire nuevo para que no canibalicen contenido. La estructura que sea diferente. Lo que hemos hablado. Intenta todo lo que hemos dicho de tipos de canibalizaciones e intenta evitarlo. Pero, sobre todo, manda señales. En el caso de que quiero utilizar Google Business Profile, Google, sí, se llama así ahora, ¿cómo se llama ahora? Geolocaliza también ahí las imágenes, no solo dentro de la página web. En las landing que tengas locales, también utiliza fotos de las zonas específicas donde tú quieras posicionar, para que haya como una concordancia. Porque Google no lee las imágenes, lee el código binario que está asociado a ella. Entonces, pues, todas esas sutilezas que normalmente pasamos por alto porque ponemos una imagen, pero no las geolocalizamos. En este tipo de casos en los que vamos por distrito puede ser relevante. Y quizás, a lo mejor, en este caso sería interesante abordar también diferentes fichas de fontanería en diferentes zonas. O establecer un mapa, es que son muchas las cosas que te puedo decir para hacer. Establecer un mapa con chinchetas de zonas de trabajo, con Google My Maps, es que son muchas cosas las que puedes hacer para separar esas intencionalidades de búsqueda diferente y que no te canibalice. En el caso que te comentaba de intención de búsqueda de muebles y muebles de cocina completa, muebles de cocina completa va a posicionar siempre, va a aparecer siempre cuando se busque muebles de cocina. ¿Por qué? Porque la long tail, por definición, también va a posicionar, va a traccionar tráfico por la palabra clave general, la de muebles de cocina, por una cuestión semántica. Entonces, eso no sé yo si será una canibalización. Y también tendríamos que analizar el tráfico que te está haciendo clic a cada una de las URL cuál es la ubicación. ¿Sabes? Pero intenta geolocalizar para probar y geolocalizar las imágenes y localizar mucho el texto también de las landing. Y crear verticales de... Es que conforme te voy hablando se me van ocurriendo cosas. Crear clusters de contenidos por ubicación. Perdón, ya. Hola, Lucía. Muchas gracias por la charla y por aclararnos quién es Andy y Lucas. Porque yo llevaba años sin hablar sobre ellos para que no se desencuentren que no tengo ni idea de quiénes son. Nos pasa todo, no estás sola. Gracias. Te quería lanzar una preguntita. Vamos a suponer que tengo un blog y demás y se me ocurre una palabra clave brutal, una long tail, y escribo una entrada al blog fantástica, maravillosa. La lanzo, la publico y hasta se me posiciona, ¿no? Y tiempo después se me ocurre que puedo dar para esa misma palabra clave otro contenido totalmente distinto pero que considero que es hasta mejor. Para esa misma palabra clave. Exacto. ¿Hay algún motivo por el que tú no quieras ampliar ese contenido que has creado en primer lugar? Porque a lo mejor no es del todo igual sino enfocado a otro público, a otro tipo de público. Está enfocado a otro público, utiliza los dolores, los problemas, el lenguaje de ese otro público. El tipo de canibalización que te comentaba al principio es cuando, por intención de búsqueda, que puede abordar diferentes tipos de público, o sea, puede ir atacando al mismo público objetivo. Si tú, yo qué sé, soy fan de Andy Lucas pero también soy fan del dark metal y los dos tenemos interés en cocinar tortillas de patatas, el tipo de lenguaje, las imágenes que use y ese tipo de cosas pueden ser diferentes. Pero en este caso que al ser algo como tan de público objetivo yo lo metería dentro del mismo contenido. ¿Por qué no quieres que vaya ese mismo contenido? Aparte del público, ¿hay algo que impida que ese otro público objetivo haga clic en esa URL? En principio no. Es el caso de un cliente mío que estaba empeñado en que tenía que escribir para un tipo de público y con esa misma palabra clave para otro tipo de artículo, cambiando un pelín de palabra clave. Quizás, por ejemplo, puede ser un ejemplo como los de Cabify y demás que pueden tener contenido muy similar relacionado con el transporte. Uno para personas que llevan los pedidos, Cabify es de coches, tipo taxi, ¿no? Uno para la gente que conduce y otro para los usuarios de ese coche. Segmenta desde la web, ¿sabes? Crea botones de, ¿eres conductor? Pues aquí. ¿Eres usuario de coches de este tipo? Pues aquí. Es otra opción. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. A ti, Sala. ¿Alguna pregunta más? Allí arriba voy. Bueno, lo primero es agradecerte la charla, Lucía. A ti. Ya me cambié de la foto de Twitter, ¿eh? Ah, José, bien. Vale, vale. Un aplauso para José. Nada, comentarte. Hablando sobre el tema este semántico, ¿no? Sí. La verdad que hay un mundo que me gusta bastante. Es que mola. Yo veo muchas... Las páginas del gobierno son las primeras en liar al personal en eso, ¿no? Entonces, existen muchos tipos de trámites que se solapan. Tú suponte que tenemos un blog, ¿vale? Que es muy típico, ¿no? Que hagamos los nicheros. Es lo que te iba a decir. Aquí estoy notando que hay mucho nichero. Sí, sí, sí. Hay un blog informacional que cumplen bien con la intención de búsqueda, ¿no? En ese aspecto. Entonces, me están canalizando, por ejemplo, no sé, calculadora baja laboral, ¿vale? Porque no sé si va a calcular el tiempo o el dinero. Un ejemplo. Ataco dos URLs con esa intención de búsqueda, pero para Google se me solapan. ¿De qué forma tú, ¿vale? Le daría ese contexto a Google, independientemente del ancho text, enlazado interno... Te estoy preguntando un poquito más, ¿eh? ¿Por qué tienen que estar en URLs diferentes? Sí, efectivamente. Claro, no tenía que ver el tiempo que está de baja con la remuneración. Entonces, la intención de búsqueda es distinta. ¿Estamos seguros de que la intención de búsqueda es distinta? O sea, yo como usuario, si quiero calcular una baja laboral, ¿qué es lo que quiero encontrar? Pues, una de dos, documentación, por un lado, puede ser, y por otra puede ser, dinero. O sea, que te calcule dinero. La intención de búsqueda es distinta. Una cosa es el... Pero, claro, es que te he entendido que era una calculadora de tiempo y otra calculadora... Claro, claro. Puede ser calculadora, pero en la calculadora de tiempo tú das documentación también. ¿A dónde voy? Que si no te voy a decir el nicho al final. No quiero sacar. Pues, ya que estamos... Claro. El tema está en que ese anchor text, que yo voy dándole contexto a una URL, ¿no? Con estructura así, ya sabemos cómo va un poco. ¿Tú de qué forma, digamos, potenciaría eso? Independientemente del contenido y el azado interno. Digo on page, si puede ser. Si es calculadora, o sea, vamos a ver, cuando yo quiero calcular una baja laboral, yo quiero saberlo todo. Quiero saber cuánto dinero voy a cobrar y cuánto tiempo voy a tener estar cobrando ese dinero. Con lo cual, si es una calculadora de tiempo y de dinero, yo unificaría ese contenido. Y el diferente sería la documentación que necesito presentar para solicitar la baja laboral. Yo lo haría así. A lo mejor haría el tema de, yo qué sé, pues casuísticas específicas para tipos de baja. Porque a lo mejor tengo una baja por problemas de salud mental, o a lo mejor tengo una baja física, o a lo mejor por sectores también. No sé, yo lo enfocaría más de esa manera. Es que más no puedes hacer. Si no, contratas una consultoría de Lucía y fantástico. No, a José Gilarte echamos un rato sin cobrar. Sí, sin acritud. O sea, animaos a preguntar a Lucía y aprovechad. Es un tema poco sexy, el de las canibalizaciones. No está al final yo eligiendo. Hola, buenas. Yo quería preguntar qué pasa si tenemos más de un sitemap y si eso afecta a la web. Es bueno tener más de un sitemap. O sea, no repercute en ningún aspecto para la indexación. O sea, teniendo en cuenta que tienen tamaños limitados y número de URLs, te sirve para asegurarte que no te pasas en tamaño y además para detectar posibles errores que pudieran darse dentro de tu página web. No veo el inconveniente de haber varios sitemap. O sea, ¿nos contaría como un duplicado? No, o sea, a ver, el sitemap es un archivo que se hace para los rastreadores de Google, para que tengan un acceso más fácil a todas aquellas URLs que tienen valor SEO y que queremos posicionar. Con lo cual no afecta, o sea, es necesario que tengas un sitemap. Es recomendable. Y entiendo, un sitemap o varios, porque puedes tener un sitemap de vídeo, un sitemap de página, un sitemap de ficha de producto, otro del blog, otro de categorías si las estás trabajando a nivel SEO. O sea, no hay inconveniente, al contrario, bien. Vale, tenía esa pregunta. Gracias. A ti. ¿Alguna preguntilla más? ¿Nada de Andy Lucas? ¿No queréis saber nada de Andy Lucas? Pues nada, de todas formas, Lucía yo creo que todavía no se va a ir, se va a quedar hasta el final. He ido recogiendo cosas según me encontraba por el camino, por favor, ¿eh? O sea, por favor. No soy guarro. Lucía, muchísimas gracias. A vosotros. No veo. No veo. Go. Gracias por ver el video.